En este obrador de Guadalajara, en Semana Santa se elaboran unas 1.200 torrijas al día. Este dulce tradicional está presente en todas las casas por lo sencillo de su elaboración. En Guadalajara las torrijas se hacen como no podía ser de otra forma, con un toque de miel. Unas torrijas en Guadalajara, tanto de leche como de vino, no las pones miel y parece que les falta algo. La miel es fundamental. La torrija es muy tradicional. La gente o bien la quiere de vino o la quiere... Aquí en Guadalajara es así, o bien de vino o bien de leche. Sí que es verdad que hay gente que las hace con sabor a fresa, con chocolate... Nosotros hacemos la torrija de vino y de leche y nada más, la tradicional de toda la vida. Ha pasado de ser un postre humilde a una tradición. Es curioso que antiguamente fueran una forma de utilizar el pan duro de las casas y hoy se elabore un especial para hacer torrijas. El pan es un pan normal y corriente, lo único que hacemos es enriquecerlo con mantequilla para que esa mantequilla nos ayude, esa grasa nos ayuda a darle una esponjosidad por dentro y un cuerpo que luego necesitamos para cuando las empapamos, tanto en vino como en leche, que se queden bien, que se queden terzas y duras. Pan, leche o vino, azúcar, canela, un toque de cáscara de cítricos y miel. Esas son las claves de una torrija tradicional. Y una forma funcional.